Oiga, doctor, lo que usted dice es muy importante, porque usted dice, si hay que partir a las 5 de la mañana, operamos a las 5, si hay que parar a las 4, dice la doctora Lía, operamos a las 4. Primero que todo, a mí se me vienen dos cosas bien importantes a la cabeza. La primera tiene que ver con que, claro, hoy día hay tristeza, y lo entiendo perfectamente, pero por otro lado, a Clever Salud se les presenta y se les genera una tremenda oportunidad para adelante, ¿no? De una tremenda oportunidad, no hablemos de negocios, sino que una oportunidad importante de seguir aportando a la salud de la región de O'Higgins, con nuevas instalaciones, con nueva tecnología, con un equipo médico nuevo también, que se van a incorporar nuevas personas, nuevos nombres, ¿no? Eso también es muy relevante. Pero por otro lado, lo que usted dice es muy relevante, porque yo creo que lo que hace falta hoy día, doctores, y en ese tema, discúlpeme que se lo diga así, porque yo soy crítico del sistema, es que de repente, aunque haga sueño, aunque tengamos sueño, digo yo, operemos a las 5 de la mañana para poder de verdad terminar con otro tema, con otro flagelo que hemos conversado en este espacio. Y lo hemos conversado con el doctor Poblete también, y con la doctora Lía, que tiene que ver con las listas de espera. Entonces, lo que acaba de decir el doctor va a ser clave en el trabajo que va a ser Clever Salud también, en esas listas de espera que posiblemente también podamos ayudar a solucionarnos. Bueno, claramente estamos a puerta ya de abrir nuestra clínica ambulatoria, y escuchaba yo atentamente lo que ustedes decían. Quiero contarles que hace 25 años me tocó hacer mi beca de ginecología en el hospital de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos. Y hace 25 años la medicina ambulatoria era un estándar. Nosotros aquí estamos sintiéndonos orgullosos de poder abrir ahora esta clínica como innovación, pero la verdad que es una atención absolutamente madura, responsable, y con todas las ventajas que ustedes ya discutieron. Y claramente va a venir una gran oportunidad al aporte al servicio de salud, a los diferentes hospitales y también municipios de la región, con el fin de abordar las patologías de listas de espera, no solamente en la parte quirúrgica, sino que también en la diagnóstica. Así que, para nosotros, como te vuelvo a repetir, el desafío permanente. También estamos conversando con la Universidad de O'Higgins para mejorar la formación de nuestros médicos. Estamos conversando con INACAP para mejorar la formación de nuestros técnicos de enfermería, de nuestras enfermeras. O sea, estamos viendo esto como un proyecto regional completo. Estamos trabajando con ustedes, que también son un medio de comunicación emblemático también y que nos llena también de orgullo de estar aquí compartiendo con toda su audiencia y personalmente con ustedes.